Video instructivo Moodle 3.1 Aprenderás a actualizar el perfil Presta mucha atención Para actualizar el perfil debes haber iniciado sesión e ingresar al campus Desde aquí ubícate en la parte superior en donde está tu nombre de usuario Activa con un clic esta flechita Y dale clic en el perfil Ahora en esta nueva plantilla pulsa editar perfil A continuación baja con la barra lateral y ubícate hacia el espacio de la imagen del usuario Si esta se encuentra cerrada dale un clic para abrir el espacio En este lugar vas a arrastrar y soltar una imagen reciente en formato PNG Para hacerlo puedes pulsar en agregar o arrastrar y soltar en este casillero Vamos a agregar dándole un clic A continuación voy a buscar la imagen Para poder actualizar mi perfil Dale clic en la pestaña backup A continuación seleccionar archivo Y en tu carpeta de imágenes Yo previamente ya tengo una imagen guardada Voy a abrir la carpetita Selecciono la imagen Le digo abrir Observa que el archivo ya está adjunto Finalmente pulsa en subir este archivo Esperamos unos segundos para que cargue Bajamos con la barra lateral Y le decimos actualizar información personal Observamos que ha subido con éxito nuestra imagen Para actualizar el perfil Universidad de San Martín de Porres